¿Qué es la facultad que hace 20 años que empezamos? Y por eso el título de mi charla, si ahora buscara trabajo no empezaría de cero y creo que vosotros tampoco y voy a intentar desarrollar esta idea a lo largo de la presentación. Permitidme antes de empezar haceros una pregunta. ¿Cuántos de los que estéis aquí sabéis que queréis ser o a qué os queréis dedicar? ¿Me levantáis la mano? Bueno, yo diría que el 50%, el 60% es muy normal que cuando somos jóvenes todavía no tengamos muy claro. Pero lo que es verdaderamente crítico en estas edades, en este momento en el que vosotros estáis, es dedicarle todo el tiempo necesario para identificar qué queréis ser. ¿A qué os queréis dedicar? ¿Cuál es vuestro objetivo en la vida? A nivel profesional, luego a nivel personal, obviamente también. Porque si no, difícilmente podréis conseguir las metas. Y esto sucede mucho más habitualmente de lo que os puede parecer y no es tan obvio. Entonces yo os invito a que hagáis ese ejercicio porque estamos en un momento que es importante. Es muy importante. Siempre lo ha sido, pero ahora más. Marc hablaba de que desarrolláramos nuestras pasiones. Chema comentaba que en realidad él desde muy pequeñito supo que quería ser mago. Eso probablemente es una gran suerte. Yo tenía muy claro desde pequeño que quería emprender, que quería ser empresario, que quería crear mis ideas, que quería ser dueño de mi tiempo. Pero también os digo que, igual que os comentaban antes, el tema de que tenéis la gran suerte de que habéis vivido o habéis nacido en una época de crisis, creo que es verdad. Porque además de la crisis, estamos en un momento de renacimiento. Estamos en el renacimiento, en un nuevo renacimiento. ¿Por qué? Porque todo está cambiando muy rápido. Tan rápido que, yo os puedo decir que en el sector de la publicidad, donde yo llevo casi 20 años trabajando, en los últimos tres años yo tengo posiciones en la agencia, tengo perfiles en la agencia que no existían antes. Tengo cinco posiciones, cinco tipos de trabajo, de cinco profesionales distintos, que hace cinco años no existían, que hace tres años no existían. ¿Qué os quiero decir con eso? Pues que, más que nunca, tenemos tantas herramientas a nuestro alcance que somos capaces de crear cualquier cosa. Y que el mercado, las tendencias, las necesidades de las marcas, las necesidades de los consumidores, nos llevan a tener grandes oportunidades como profesionales. Yo tengo dos hijos, un niño de cinco y una niña de tres. Si alguno de mis hijos me preguntase, papá, tú, si me pudieras dar un consejo y te preguntase a qué me puedo dedicar, yo les diría dedicaros a la comunicación. ¿Por qué? Porque es un espacio tan amplio y nos permite hacer tantas cosas e innovar en tantas materias, que al final es un campo que no tiene límites. Y es verdad y nos lo tenemos que creer. Si nos lo creemos, yo un día me lo creí. Yo nací en el boom de internet. Cuando yo empecé en una agencia multinacional, el único que tenía mail era el presidente de la compañía. Claro, que parece, ¿cómo puede ser? Pues es verdad. Nosotros vivimos en la facultad el boom del teléfono móvil. No había móviles. Al final, en cuarto, probablemente, empezamos a ver los primeros compañeros que llevaban móvil. Todo esto para todos nosotros, para los que estéis aquí, es que vosotros habéis nacido con eso. Y algo que es muy importante y que es una gran oportunidad para vosotros, fijaos, es que la profesión que vosotros vayáis a desarrollar de aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco años, no existe. Probablemente no exista. Y la creéis vosotros. Y tenéis la capacidad de crearla. Y sois una generación que podéis hacerlo. Porque tenéis las herramientas, tenéis el talento y también seguro que tenéis las habilidades. El ponente anterior comentaba, oye, identificar cuáles son vuestras habilidades y trabajar en ellas. Lo mejor que nos puede pasar es trabajar en aquello que nos gusta. Yo tengo la gran suerte de trabajar en aquello que me gusta. Y es fantástico. No me canso. No me agoto. No me desanimo. Bueno, a veces un poco sí, pero enseguida se me pasa. ¿Por qué? Porque lo que hago me gusta y cuando me voy a dormir cada día pienso, tengo mucha suerte. ¿Qué suerte tienes, Ángel? ¿Qué suerte tienes? Y esto, pues es una gran oportunidad. No os preocupéis. Uno de mis objetivos estatales es intentar bajaros al máximo la incertidumbre, el miedo, el sufrimiento que podáis llegar a tener por ese día que os vais a tener que enfrentar por primera vez al mundo laboral. No os preocupéis de los bugs. No os preocupéis de las experiencias. No os preocupéis de las prácticas. Porque todo eso llegará. Pero llegará si lo construís vosotros. A ver. Yo creo que esto lo dice todo, ¿no? No busques trabajo, invéntalo. Yo lo inventé. Yo lo inventé y se puede hacer. Cuando yo fui al presidente de la agencia donde yo trabajaba y le dije, tenemos que montar un departamento digital, en aquel momento no existía. La penetración en Internet era del 13%. Nada. Los clientes empezaban a oír hablar de Internet, pero no sabían que tenían que hacerlo, pero pensaban, bueno, la gran mayoría decía que no ven otros y luego yo con lo que aprendo a los demás ya lo incorporaré a mi negocio. Y montamos una división digital y éramos los hermanos pobres, los menos guays y, bueno, y hoy en día toda aquella generación que tuvimos probablemente la visión de decir queremos ir hacia allá y esa es nuestra visión, nuestro sueño, nuestra ilusión, pues hoy en día estamos en el mercado en una posición probablemente más cómoda que aquellos que solo se dedicaban a hacer piezas convencionales. Por eso yo os invito a que lo inventéis, es que además lo vais a tener que hacer, porque la crisis nos lleva a ello. Y ha habido una cosa que me ha gustado mucho antes del mago de Chema que decía, vosotros tenéis la suerte de que habéis nacido en un momento de crisis y que tenéis una mochila muy pequeña. Y eso es cierto. Y eso es cierto. Y ahora os voy a decir un secreto. Yo cuando empecé tenía pocos años más de los que tenéis a día de hoy vosotros. Es más fácil, porque la mochila es tan pequeña que no pesa. Que si fracasas, en realidad no pasa nada. En la vida al final si fracasas tampoco pasa nada, pero con 20 años no pasa nada. Tienes todo el tiempo del mundo. Puedes volver a casa, puedes reinventarte. Si fracasas en tu entorno tampoco te van a decir nada. Van a decir, este chaval joven tenía demasiada energía. Pues bueno, habrá aprendido y aprenderás. O sea, que os animo a que lo hagáis. No tengáis miedo. Y sobre todo porque al final la estabilidad profesional ya no existe. Ha desaparecido. Mi abuelo fue carpintero desde los 13 años hasta los 60 que se jubiló 65. Mi otro abuelo fue militar y hasta que se murió fue militar. Mi padre ya tuvo que cambiar de trabajo dos veces. Y probablemente yo ya me esté planteando hacer cosas nuevas. Por no hablar de vosotros. Es obvio que vosotros vais a cambiar de trabajo y vais a hacer cosas distintas infinidad de veces. Y para conseguir todo esto, yo tengo una fórmula que nace de mi experiencia personal. Que es la gestión de la incertidumbre. La incertidumbre es nuestro gran aliado y nuestro gran peligro. La incertidumbre puede matar a un emprendedor. Puede matar a una persona con talento. Puede matar a una persona con muchísimas ganas. Es un vampiro de la energía. Es fundamental que entendáis que gestionar esa incertidumbre es fundamental para el éxito. Yo cada día tengo incertidumbre. Cada día. Cuando voy a presentar una campaña, yo no voy con la seguridad de que esa campaña al cliente le va a gustar. Cuando yo vendo esa campaña, cuando el cliente dice, ok, esta campaña es lo que necesitamos, yo no tengo la certeza de que esa campaña consiga todos los objetivos que el cliente me ha pedido. Cuando yo me levanto el lunes por la mañana a primero de mes, yo no sé si a final de mes voy a tener dinero suficiente en el banco para poder pagar todo lo que tengo que pagar. Eso es incertidumbre. Pero si me focalizo en eso, me paralizo. Tengo que creer en mí. Tienes que creer en vosotros. Y es que lo podéis hacer. Si yo lo he hecho, vosotros lo podéis hacer. Ahora os voy a enseñar un par de ejemplos de cómo gente como vosotros, de vuestra edad, ha conseguido trabajar. Vosotros conocéis Airbnb, la página web donde tú puedes alquilar noches de casas y compartir casas. Bueno, pues había una chica, esta chica, Nina, que es joven como vosotros y también como yo, que quería trabajar en esta compañía y siguió los procedimientos habituales. Y no hubo manera. Envió mails, envió su currículum, llamó por teléfono y no recibió respuesta. Cero respuesta. Si enviáis un mail y no responden, es lo normal. ¿Qué hizo esta chica? Dijo, a ver, creó un plan de marketing para la compañía. Se focalizó en una zona del mundo e hizo un análisis. Creó su página web y además bien creada, bien escrita, bien diseñada, bien programada. Todo lo hizo ella. Y lo que hizo fue lo siguiente. Tuiteó. Y cuando tuiteó, asoció su tuit a el CEO de la compañía, el CTO de la compañía y fijaos lo que consiguió. Está trabajando ya en Airbnb. Ya trabaja. Qué fácil, ¿no? Y fijaos los comentarios. Fantástico, amazing, estupendo, maravilloso. Eres una crack, vente a trabajar con nosotros. ¿Dónde te habías metido? ¿Cómo puede ser que no te hubiésemos encontrado antes? Y dices, ah, pero yo te he llamado. Yo te he enviado un mail. Yo te he escrito una carta. ¿Vale? Os invito a que hagáis eso. A quien no veis. Si queréis trabajar en una agencia, en una compañía, en un medio de comunicación, pensar qué podéis aportar. Vosotros tenéis la gran ventaja de que sois nativos digitales. Toda la gente que está trabajando a día de hoy, su punto flaco es ese. Que no controlan los medios, que no controlan la tecnología, que no saben hasta dónde pueden llegar. Vosotros eso lo sabéis. Cuando Mark y yo empezamos a trabajar en una agencia de publicidad, nosotros éramos literalmente un estorbo. Literalmente un estorbo. Para conseguir que tenías una oportunidad, o tenías una sonrisa profiden, o eras simpático, o dabas pena. Porque si no, no la conseguías. En cambio, eso a vosotros no os va a pasar. Porque cuando os incorporéis a organizaciones, estarán muy ávidas de vuestro conocimiento de los nuevos medios. Y eso lo tenéis que tener muy claro. Y eso es un valor que vosotros vais a aportar desde el minuto cero. Que es algo que generaciones anteriores a la vuestra no lo tuvieron. Este es otro caso. Este es otro caso de un chico que quería trabajar en Google y lo mismo. ¿Cuántos mails, cuántos currículums, cuántas applications reciben cada día Google? Pues probablemente cientos de miles. ¿Cómo yo me puedo diferenciar en ese entorno? ¿Qué puedo hacer yo para que sea distinto, para que sea diferente? Pues este chico creó un vídeo, además con un mostacho y tal, pues ya está dentro. Y además ha sido trending topic, ha salido en todos los medios de comunicación asociados al mundo digital. Ya se ha convertido prácticamente en una celebrity. Y tiene vuestra edad. Y ha acabado la facultad hace poco. Aquí no se ve, es una pena. Algo que también me gustaría transmitiros que no perdáis el tiempo. El tiempo pasa y pasa muy rápido. Yo hace 20 años estaba ahí como vosotros. Y creedme que el tiempo ha pasado así. Yo de aquí tres semanas cumplo 40. Pero es que hace nada tenía 20. Y una cosa que he pensado viniendo para acá y que, bueno, pues que me ha removido por dentro. Claro, yo pensaba, con 20 años yo cómo me sentía. Y yo creía que con 20 años era mi mejor momento en la vida. Era el momento. Y fue el momento. Y fue un gran momento. Pero es que cuando cumplí los 30, seguí teniendo la misma sensación. Pensaba, este es mi momento. Es fantástico. Qué suerte tengo. Cómo disfruto. ¿Y qué me pasa ahora? Pues lo mismo. Yo pensaba, qué suerte tengo de poder venir aquí. De poder explicar mi experiencia. Intentar ayudar a alguien que está en una situación donde yo estuve. Que le entiendo perfectamente. Porque no hace tanto, solo hace 20 años. Y 20 años no son nada como dice la canción. Pero lo más importante es que estoy convencido que de aquí 10 más, cuando tenga 50, seguiré teniendo la misma sensación. Y ¿sabéis qué me ayuda a tener esa sensación? Entre otras cosas, trabajar en algo que me apasiona. Y yo lo decidí. Yo quise dedicarme a esto. Yo cada día decido dedicarme a esto. Y la ilusión me mantiene joven. Porque yo no aparento 40 años, ¿eh? Que no. Vale. En alguna otra ocasión, algunos de vosotros me habríais escuchado decir la pasión. ¿Qué importante es? La energía. ¿Es lo que os va a diferenciar? ¿Es lo que os va a diferenciar en el nuevo mundo profesional donde dentro de poco estaréis? No sé cuánto tiempo va más bien. ¿Estáis preparados? Y además es que lo estáis. Y yo os invito a que le dediquéis un poquito a pensar qué quieres ser. Y no pasa nada si te equivocas. No pasa nada. Tenemos tiempo de cambiarlo. Cada día nos vamos transformando. Y eso es lo que os permitirá seguir teniendo pasión, seguir viviendo con ganas, vivir cada etapa de vuestra vida con la energía que merece y envejecer jóvenes. Yo tengo en el equipo esta mañana, les he hecho la presentación, les he hecho la charla y he cogido un poco de todo. Y es curioso porque las personas más mayores del equipo, que hay personas de 50, decían, ya, pero es que reinventarse, claro, no es fácil. Porque tenían la mentalidad de, claro, yo he sido director creativo, yo soy dibujante, yo sé hacer eso. Y no puedo hacer otra cosa. Vosotros tenéis que ser capaces de hacer muchísimas cosas. Somos hombre orquesta. Hoy en día los colegios más punteros a nivel de sistemas educativos trabajan así. Trabajan, por ejemplo, la historia, las matemáticas, identificando cuáles son las verdaderas pasiones y las verdaderas habilidades de los estudiantes. Entonces, si tú sabes cantar y sabes componer, yo conozco un caso que estudió la Revolución Francesa componiendo un tema. Os puedo asegurar que ese chaval es un experto en la Revolución Francesa. Porque para poder componer algo que le apasionaba, tuvo que empaparse de la Revolución Francesa. Yo cuando estudié la Revolución Francesa me aburrí muchísimo. porque estudié con un libro. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Aplausos